A continuación se llevará a cabo la premiación de la señorita Facebook. En primer lugar se premiará señorita Facebook. En esta categoría se tomó en cuenta la popularidad de las señoritas en las redes sociales y la acreedora del premio de esta categoría es la señorita Leonela Cruz Gómez. Este premio es patrocinado por Ciber El Pinzán, ubicado en Kutzamala de Pinzón. Pido que pase al frente la señorita Leonela porque le van a llevar a cabo ahorita la premiación. En la siguiente categoría se premiará a la señorita Simpatía, la cual fue elegida por las mismas participantes de este certamen. Este premio está a cargo del patrocinio del licenciado en Economía y director del programa Prospera, el licenciado Mateo Carvajal Abonza, para lo cual le pedimos nos acompañe aquí en la tarima. A las personalidades del jurado que me hagan llegar el nombre de la señorita. ¿Quién va a ganar? Esas porras, a ver, la porra de Leonela. La porra de la señorita Petra Yasmín. La porra para Griselda. Esperamos la elección del jurado para premiar la señorita Simpatía, Miss Simpatía. Están muy, pero muy indeciso el jurado. Todas hicieron un buen papel, se desenvolvieron muy bien en el escenario, por lo tanto, pues es muy difícil para el jurado tomar una decisión. ¡Aplausos! 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 Pues ¿quién creen que ganó Miss Simpatía? Le pido a los patrocinadores, pasen a premiar a la señorita Leonela. ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! 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 Otra premiación es la señorita Openin. Se pide de la manera más atenta a quien hará entrega del premio a cargo de la ferretería Trooper del propietario Emilio. Nos acompañe en la tarima para premiar la siguiente categoría. Y la categoría que se premiará enseguida es señorita Opening. Y la ganadora es la señorita Griselda. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Nuestra siguiente categoría es señorita Fotografía. Fotogenia. ¿Quién creen que sea la señorita Fotogenia? La señorita Griselda. ¡Gracias! Fuerte el aplauso, por favor. Ya se enfriaron los ánimos. Como que ya no escucho esas porras. ¡Gracias! La siguiente categoría es señorita Elegancia. Pedimos al licenciado en Educación y propietario de la tienda CLAS, el calzador de las estrellas, suba a la tarima para hacer entrega del premio. Un fuerte aplauso para nuestros patrocinadores. ¡No se escuchó el aplauso! ¡Gracias! Petra Yasmín. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 De la manera más atenta se les pide a acompañantes o familiares de las señoritas que están participando, hagan favor de pasar a retirarles sus respectivos regalos para que les puedan apoyar, por favor. Es de liberar quién de ellas será nuestra señorita Fiestas Tradicionales. Se pide la presencia de la señorita Beatriz Burgos Soto, duquesa de las Fiestas Tradicionales Nuevo Galeana 2016, quien llevará a cabo la coronación de la creadora al tercer lugar. Asimismo, se le invita al representante de Transportes Mondragón, quienes harán entrega del premio. Les pido un fuerte aplauso para nuestro patrocinador, el señor Cruz Mondragón, quien va a hacer entrega del tercer lugar. El premio para el tercer lugar, la duquesa Fiestas Tradicionales 2017, es para la señorita Petra. ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso para la creadora del tercer lugar, la señorita Petra Yasmín y para sus patrocinadores! Ahora, pedimos a la señorita Yasmín Maya Valdés, señorita Princesa Fiestas Tradicionales 2016, nos acompañe para llevar a cabo la coronación del segundo lugar. La señorita Marcela Bustos Mondragón, nuestra actual reina, para que junto a nuestro patrocinador de la corona del primer lugar, el señor J. Dolores Jaimes Quiroz, agradeciendo al licenciado en Derecho Alan Christopher, quien es el patrocinador de esta hermosa corona del segundo lugar. ¡Decisión y elección que han hecho nuestros jurados! ¡Decisión y elección que han hecho nuestros jurados del segundo lugar! Y automáticamente, ustedes se darán cuenta para quién es el primer lugar. Le pido a la señorita Leonela, pase al frente de esta tarima. Y le pido a la señorita Griselda, pase al frente junto con la señorita Leonela. Por votación del jurado, es para la señorita Griselda. Le pido a la señorita Griselda. Pasen a coronarla. Y la reina, automáticamente, es la señorita Leonela, quien recibe su coronación a cargo de la señorita Marcela, quien deja de ser nuestra señorita fiestas tradicionales y entrega su reinado a la señorita Leonela. ¡Gracias! 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 Les pido a las tres participantes Pasen al frente de la tarima Por favor Muchas felicidades A la reina de esta noche La señorita Leonela La princesa Señorita Griselda Y la duquesa La señorita Petra Yasmín También se les agradece La asistencia y atención prestada A cada uno de los presentes En este evento Esperando haya sido De su completo agrado Y se les invita a seguir disfrutando De un grandioso baile Muchas, muchas gracias Y buenas noches a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!